No escucho nada. Sigue durmiendo tranquilo. Me pregunto qué es lo que estará soñando. En gatos, hamburguesas y parques. En fútbol, en autos y tal vez chicas. Ay, no puede ser, Ferid. Es muy pequeño para soñar con chicas. Yo sí lo hacía. ¿Soñabas con tu primer amor? La mayoría de las veces. Te entiendo. No hablemos sobre esto mientras está dormido. Puede entenderlo sin darse cuenta. Está celosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Tu primer amor. Nasli, ¿de verdad quieres hablar sobre eso a esta hora? Yo te dije quién fue el mío. Ah, sí, lo recuerdo. Y él se enamoró de Fatos, ¿verdad? Exacto. ¿Cuál es su nombre? Y dime quién te la quitó. A mí no me la quitó nadie. Ah, eso no te lo creo. Ya, vamos, dime. ¿O es que acaso fue una triste historia de amor? Buenas noches, Nasli. Ay, está bien. No me lo digas. Además, no me interesa. Solo te lo pregunté por diversión. Solo iremos a cenar, ¿verdad? Sí, Ferid. Solo iremos a cenar. Como un matrimonio, debemos salir más a menudo. Así todo parecerá verdadero. Créeme. ¿Y hoy por qué? ¿Y por qué no hacerlo? Esta es una noche normal y tranquila. ¿Normal? Tu vestido no luce muy adecuado para una cena normal, pero... ¿A dónde iremos? Te la diré en el camino. Tú solo sígueme. Bulut, vamos a salir. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Sí, tío. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Que se diviertan. Vámonos, te llevaré a otro lugar. Ven. No, este sitio es precioso. Está bien. Está bien, me rindo. De cualquier manera te vas a enterar. Ya no puedo seguir ocultándolo. Bienvenido a tu fiesta de cumpleaños. ¿Arruiné tu sorpresa? Bueno, un poco. Pero te aseguro que esta no es la única sorpresa. Ya veremos qué más hay adentro. ¿Quién sabe? ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que organizaste? Te enterarás cuando entremos. Espera. ¿Qué significa esa mirada? ¿Acaso perdiste el control? El hombre que lo controla todo está muerto de miedo. Pero déjame advertirte que... Hoy podría besarte en cualquier momento. Y seré yo el que me ría de tu mirada. Eso lo veremos. Es mi fiesta. Puedo hacer lo que yo quiera. Ferit, déjame advertirte algo. Si intentas besarme, puedo reaccionar de una forma muy extraña. Entonces volvería a besarte. Será una noche interesante, ¿cierto? Hay que estar preparados para cualquier cosa. Amigos, ya vienen. Prepárense. Las luces, por favor. ¡Aplausos! Bienvenidos, amigos. Me esperaba una sorpresa, pero no imaginé tanto. Es una gran sorpresa verlos a todos aquí. Espero que se diviertan. ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Ferit! Muchas gracias por venir. ¡Qué alegría verte! ¿Aikai? ¿Ahora somos dos? No sabía que estabas embarazadas. Gracias. Así es. Daila, ¿pero qué? ¿Tú no estabas de viaje? Cuando recibí el mensaje, tomé el primer vuelo. ¿Mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Miné? Me alegra que nos hayamos reunido de nuevo. ¿Dónde has estado? Hace mucho que no te vivía. No podíamos perdernos la fiesta de cumpleaños de Ferit Aslan. ¡Qué emoción! Hola, ¿cómo estás, Pat? Bien, gracias. ¿Y tú? Claro. Hola, Nazli. Todos debemos agradecerte. Les agradezco que hayan venido. Estoy muy feliz de que estén aquí. Esto lo hiciste tú. Gracias, señora Macbule. Buenas noches. Buenas noches, señora Nazli. Buenas noches, señor Ferit. Nos vemos. Hasta mañana. Que tengan buena noche. Nos vemos. Buena noche. Vaya con cuidado. Tengo sueño. Estoy cansada. Yo no tengo sueño. Pero tú te ves muy cansada. Todo estuvo increíble. Te lo agradezco. ¿Te gustó? A mí también. Porque frente a tus amigos vi otro lado tuyo. ¿Qué quieres decir? Parecías alguien distinto. Digo, como alguien común. No el verdadero tú. No sé cómo explicarlo. No, te entiendo. Me agradan tus amigos. Todos son buenas personas. También les agradaste. ¿Y Pelin es una de tus mejores amigas? No la veía desde hace mucho tiempo. No recuerdo la última vez que hablé con ella. Te veías feliz viendo de nuevo a tus amigos. Creo que nuestros mejores años fueron cuando íbamos todos juntos a la escuela. Conocí a mis mejores amigos de toda la vida ahí. Todos parecían estar muy felices, en serio. Pero creo que tú siempre has sido así de serio. Así es. Desde siempre he sido muy exigente y muy serio. Ellos me entendieron y me respetaban, a diferencia de ti. Ah, ah. Yo también te respeto mucho. Y cuando nos conocimos, esas notas, la mermelada, cambiando las cosas del hogar, señora Nazmiye, ¿qué significaban? Dígame. Mi abuela es la señora Nazmiye. Qué vergüenza. Yo trabajé sin hablar mucho tiempo. ¿Sin hablar? No puedes estar en silencio, Nazly. Estás lejos de ser callada. Tú eres vida. Estás llena de energía. Eres como el fuego ardiente. Espera. Me estás confundiendo. ¿Eso es una queja o un cumplido? También estoy confundido. Yo haré un té de hierba sin azúcar para el cansancio. Está bien. De acuerdo. Espera. Yo me encargo. Déjame hacerlo. Yo le pondré un poco de miedo. Déjame hacerlo. Estás cansada. Yo lo hago. De acuerdo. Lo filtré y le puse miel, pero ten cuidado que está muy caliente. Te agradezco. Te quedó delicioso. Muchas gracias. Me da gusto. Quieres decir algo, pero después te arrepientes de hacerlo, ¿eh? Está bien. Voy a decírtelo. ¿Por qué me diste un beso? Porque quería. ¿Por qué me correspondiste? Tú responde primero. ¡Ah! ¡Espera! Te tengo un regalo. ¡Vamos! ¡Qué regalo, Nazly! No seas impaciente. Aquí lo tengo. Hoy hiciste demasiado con la fiesta. No era necesario que me dieras un regalo. Pensé que te gustaría. A tu colección le faltaba esto. Ábrelo. Te lo agradezco.